hola hola qué tal buenas tardes iniciamos un nuevo programa más de por light felices nosotros de poderlos acompañar todas las tardes de los jueves y ustedes nos acompañen también la verdad es una alegría inmensa poder conectarnos cada jueves que se termina el programa contamos los días para poder volver a encontrarnos y tener invitados de lujo como el día de hoy no es excepción voy de una a saludar a mi compañera paula prendera buenas tardes cómo está hola charly un gusto verlo tenía días sin verlo cómo le va ratico no nos veíamos muy bien muy bien cómo has estado bien bien mi charly aquí cuidándonos muy muy juiciosos en casa muy agradecidos con todas las personas que a esta hora se conectan con deport life como siempre nuestra cita todos los jueves en todas las redes de capital así es vamos si te parece de una vez con la encuesta una encuesta particular hoy que de pronto la gente dirá bueno pero porque esta encuesta si es deporte pero ya se van a dar cuenta porque porque la estamos haciendo entonces aquí tenemos la encuesta de ritmos musicales paulo entonces si tenemos mapalé salsa cumbia currulao si les gusta si se va se inclinan por el mapalé cuál es el ritmo que más les gusta precisamente le dan me gusta si es la salsa le dan me encanta si es la cumbia me divierte a la salsa ya paul dio el voto y si es el currulao ni asombra ahí está entonces para que participen con nosotros recuerden que todos los comentarios estaremos leyéndolos todas las preguntas que tengan para nuestras invitadas del día de hoy y todo lo que digamos que quieran comentarlo sin más preámbulos paulo a quien tenemos para hoy ay no yo estoy muy contenta además porque mire la casualidad esta semana a inicio de semana hice una nota sobre este dúo dinámico son increíbles son impresionantes y han deslumbrado al mundo del de la natación con una rutina de mapalé por eso los ritmos pero a ver es es importantísimo presentarlas entonces que entren es en amón y carango y estefania álvarez nuestro dúo de nado sincronizado chicas bienvenidas muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por esa invitación estamos muy contentas de estar aquí con ustedes disfrutemos bastante este espaciosito que tenemos para compartir me parece maravilloso yo sé que así va a ser porque tiene una energía increíble pavo una cosa y de verdad que son son o sea son dos gotas de agua las dos o sea son ellas para todos se dieron cuenta saludaron juntas y seguramente las respuestas también entrarán diciendo lo mismo hablando de preguntas y respuestas vámonos de una vez con la primera pregunta yo le voy a preguntar primero a estefanía estefanía cómo nace digamos que ese amor por la natación y esa pasión tengo entendido y no es si mal si si mal me corriges de que tu mamá a ti y a tus hermanitos tenemos que lo metió a natación para que en los paseos tuvieran estar tranquilos vayan a dar tranquilo y no hay problema porque ella ya sabe nadar o cómo fue la cosa sí sí fue algo así mi mamá siempre quiso pues que por lo menos nadáramos que no nos fuéramos a ahogar entonces en ese momento bancolombia contaba con un centro recreacional en donde pues ahí aprendí a nadar con mi hermano menor y en ese momento pues mi entrenadora le dice a mi mamá que me ve con habilidades para un deporte de alto rendimiento pero pues en mi casa digamos que ese amor por el deporte estaba porque mi papá le gusta salir a montar en bicicleta pero digamos que ya a un deporte de alto rendimiento ninguno entonces bueno empezamos yendo a la liga de natación de antioquia en el programa cifar en donde me dicen bueno tienes ciertas habilidades te podría ir mejor en esta y uno yo elige pues qué deporte le gusta entonces a mí me gustó el nado sincronizado la natación artística y el primero pues era algo muy recreacional y para mi mamá también fue algo muy recreacional ir dos meses a la semana pues también para que me fuera creando a mí cierto tipo de disciplina y bueno todo fue aumentando ya no eran dos sino tres cuatro cinco los sábados a las cinco de la mañana entonces claro él también era yo la que despertaba mi mamá para que por favor me llevara a la piscina y bueno así fue creciendo todo este amor bueno yo ahora voy yo con money charlie money ustedes ustedes cómo se han complementado y se podría decir que ustedes son polos opuestos si son polos opuestos cómo hacen para que en la piscina que es como el escenario de ustedes sean como dos gotas de agua o sea que hagan todo perfecto e igual que esa sincronía de hecho ahorita me causaba mucha gracia que dijeras eso que éramos dos gotas de agua porque es alguien diferente en el mundo somos este fallo en mucho en la en la personalidad muchas cosas tenemos muy diferente en la en el tipo entidades por ejemplo para otras pero yo creo que ese es el plus que tenemos nosotras como dueto el plus de de que realmente cada una tiene sus cosas muy buenas y las aporta al equipo las aporta a este equipo que somos nosotros como duro con pau como nuestra entrenadora y siempre estamos intentando mejorar por ejemplo yo que tengo una falencia y la quiero hacer como estefa por ejemplo entonces yo siempre intento mejorar y lo mismo pasa con estefa entonces eso hace que nuestro nivel a nivel técnico suba muchísimo porque realmente todas estamos todo el tiempo aportando 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 y dejando a un lado digamos las diferencias que podamos tener por fuera yo creo que dos mónicas no se aguantan yo creo sinceramente muy difícil porque yo soy muy intensa muy fastidiosa para muchas cosas pero pero realmente es es ese tema de compenetrarse de que tengamos personalidades tan distintas que podamos funcionar como un equipo aquí aquí niñas aquí entre nos aquí un secreto yo no es que me lleve muy bien con paula la verdad es como por nos amamos nos amamos también hay una sincronía en el periodismo importante yo me acabo de esperar que usted no me quiere pero si no me quiere pues está bien seamos profesionales y ya no importa podemos crear digamos que un periodismo un periodismo sincronizado innovar con eso por ahí podemos apuntarle una preguntita para las dos para que me respondan a dos por favor precisamente cómo y hace cuán cómo y hace cuánto se conocieron y decidieron unirse para el tema de digamos del lado sincronizado bueno monillo pues nos conocemos desde hace muchos años obviamente por el deporte pero monillo es dos años mayor que yo entonces en categorías que el referente pues es la edad siempre digamos nos encontramos muy poco tiempo porque ya cuando yo llegaba a la categoría de mayores money ya estaba pasando a la que sigue entonces nos encontramos muy poco tiempo hasta que en el 2012 la liga de natación nos hizo esta propuesta con todo el equipo pues como había hablado monique está detrás de nosotros tanto entrenadores fisioterapeutas psicólogos de trabajar por crear un dueto antioqueño que fuera por primera vez a los juegos olímpicos nosotros contaríamos pues íbamos a contar con todo el apoyo de parte de ellos y pues ya simplemente era como tomar esa esa decisión de comprometernos esos cuatro años porque eso fue en el 2012 y nos prepararíamos para la clasificación olímpico de río dos mil dieciséis entonces así fue digamos que como en el 2012 logramos que este dueto se creara aparte que moni era la mejor de su categoría yo era la mejor de mi categoría y por eso la liga toma esta decisión mira pues monica es que qué más qué digo yo ahora que me invento así puedo contarles que recuerdo mucho que los sábados éramos stefa y yo las abandonadas de la piscina siempre terminamos de entrenar y éramos a las que se demoraban y se demoraban en recogerlas entonces nos sentábamos mucho en la cafetería a conversar porque era como que a todas las recogían todas se iban y nosotros estábamos esperando a que llegaran por nosotros y siempre la tardecito entonces ya teníamos como un un tema de conversación para para alguna cosa monica pero nunca preguntaron como mamá venga pero yo no entendido porque si yo a las 12 usted llega a las 4 por lo menos no ha quedado claro que muy ocupada no eso de pronto fue estrategia digamos puede ser una parte estrategia la liga les dijo a sus mamás no las recobran temprano déjenlas que se conozcan y ahí estuvo esa fue la receta la liga es un complot la liga dijo paula no sapió dios mío vetada vamos a una encuesta o que si señor vamos a iniciar viendo como va esta encuesta en estos minutitos y mientras tanto también les vamos preguntando a monique y a stefa cuáles son sus ritmos favoritos a ver si nuestros chicos de producción nos ayudan con la encuesta por favor tenemos cuatro ritmos porque también vamos a hablar de ese cambio de lo que fue el ritmo de río y el ritmo de lo que va a ser la búsqueda para Tokio pero el río es que si piquemos río 2010 no es la mensaje que también van en el río ¿no? no en el río 2006 claro ¿no me van a estar haciendo? ¿no me está diciendo? muy bien aquí tenemos la encuesta entonces la gente hasta el momento se inclina más por el mapalé con 6 votos la salsa tiene 5 votos la cumbia y el curulabo están ahí quieticos chicas ¿cuáles de estos ritmos es su favorito? para mí salsa yo siempre he sido muy salsera realmente cuando por ejemplo llegaba a alguna selección Colombia que me encontraba con las niñas del valle me decían pero tan raro una paisa tan salsera pero realmente me encanta me encanta bailarla obviamente no es que sea la más teza y mucho menos antes pero me encanta como ritmo me encanta como sus letras como el sabor realmente es de de estos cuatro es mi favorito ¿y Estefan? para mí también de estos cuatro de las opciones de los cuatro creo que la salsa sería mi favorito pero la verdad es que nunca he sido salsera y mucho menos de los tres ritmos aparte es que hay creo que soy como por otra línea pero digamos que estos el que más me gusta es la salsa me va Pau ¿qué van con usted? creo que también le gusta la salsa yo también yo también soy más salsera aunque me encanta el mapalé y yo me imagino que Carlos usted sí tiene la salsa incrustada en las venas la salsa sí, sí la salsa pa' qué pero yo también me inclino por la salsa hay producción que me coloque el voto a mí por favor me encanta pues sería el colmo si no no, sería sería no, me destierran ya no la vida a Cali Mónica tal cual ya son casi digamos que desde el 2012 son casi ocho años larguitos juntas ¿cómo han logrado mantener digamos que esa estabilidad emocional de poder complementarse bien dentro y fuera de la piscina? ¿cómo han logrado ese equilibrio? ¿cuál es la clave? bueno pues yo creo que uno crece siempre crece de todas las maneras posibles y aprendes a conocer a los otros somos un equipo que normalmente estamos casi siempre Pau, Estefa y yo con Estefa y mi entrenadora casi siempre estamos nosotras y nos vamos a concentraciones de dos meses tres meses nos vamos a campeonatos tenemos muchas cosas que vivir juntas entonces yo yo creo que la clave está aunque no hay ninguna clave para las relaciones realmente cada quien las vive como como tiene las herramientas para vivirlos pero la clave está en en respetar esas diferencias porque no podemos esperar a que el otro sea igual que uno a que piense igual a que actúe igual y yo creo que eso ha sido como como un plus muy grande que tenemos nosotros porque sabemos que somos diferentes y aprendimos a conocernos entonces si en un momento yo estoy demasiado desesperada demasiado inquieta demasiado fastimoco porque muchas veces lo soy a Estefa para que me diga vení o sea bajale un poquito calmate no hay que ir a pelear pero por ejemplo cuando Estefa esté ya demasiado tranquila como muy muy quieta estoy yo para decirle vení pues que nos tenemos que mover un poco entonces yo creo que finalmente nos empezamos a compenetrar de esa forma y siempre estaba ahí como generando un equilibrio generando un ustedes dos son este extremo pero vengan que esto lo tenemos que interactuar de una manera diferente entonces yo creo que eso ha sido el respeto y el profesionalismo a la hora de entrenar y de competir que somos muy disciplinadas que realmente le metemos mucho las ganas a lo que estamos haciendo y que además respetamos profundamente la manera de pensar de los demás justamente Moni mencionabas a Paula García y le va a preguntar a Estefa ¿qué significa ese nombre y esa persona en particular en la vida deportiva de ustedes dos? bueno yo creo que es un significado demasiado grande o sea como dijo Moni nosotros llevamos desde el 2012 juntas a Paula conocemos un poquito desde antes pero digamos que empezamos como todo ese proceso de conocernos y a estos momentos yo puedo decir que nos hemos vuelto como una familia o sea como dice Moni hay concentraciones en donde comemos dormimos entrenamos todo lo hacemos juntas todo y Pau digamos ese equilibrio y no solo también como en la parte personal o sea en la parte profesional Pau también es la que nos está digamos respondiendo por busca de concentraciones mirar qué podemos hacer mejor incluso siempre está en contacto también con nuestra asesora española Marga Crespi que ha sido también digamos un pilar fundamental para nuestro equipo y Pau siempre ha estado ahí para nosotras y no solo en el momento de hacer natación artística sino cuando nos sentimos mal ella nos conoce demasiado sabe digamos cuando nosotros tenemos mala cara cuando estamos tristes cuando nos pasa algo ella sabe que no está funcionando entonces creo que es un pilar demasiado grande y creo que es esa puntica ahí de nuestra familia de tres y esa y esa familia que precisamente tuvo la oportunidad a través del esfuerzo de la dedicación del trabajo constante de ir a los Juegos Olímpicos de Rigo yo quiero que hablemos de eso cada una me diga o nos cuente qué recuerdan de esa experiencia cómo puede vivir digamos esa experiencia de Olímpicos el previo el estar allá todo bueno la experiencia de Rigo fue una experiencia de recoger yo creo que de pronto las personas que no son deportistas no dimensionan lo que es ese sueño porque es el más alto logro que puedes tener como deportista y para mí siempre había sido un sueño o sea yo estoy diciendo quiero ir a unos Juegos Olímpicos desde los ocho o nueve años y desde esa época me estaban diciendo que no lo iba a lograr que era muy difícil que por política y porque Colombia no tenía el nivel no se podía lograr pero yo creo que la vida finalmente para mandarle un saludo un saludito a todos sí realmente mucha gente dijo no lo van a hacer hasta el último día incluso el día que ya habíamos clasificado había gente dudando entonces yo creo que es el tema de recoger ir a los Juegos Olímpicos desde que pones el pasaporte y que te ponen en el sellito de Río 2016 ya ahí estás sintiendo que recoges estás sintiendo que valió el esfuerzo porque para mí no es valió la pena valió el esfuerzo todo lo que hiciste todo lo que entrenaste todo lo que sufriste lo que te reíste lo que disfrutaste porque estás ahí todo el tiempo en cada esquina recogiendo en la villa recogiendo en la piscina recogiendo con los eventos recogiendo porque es el más grande sueño que puede tener un deportista esa es la rutina esa rutina que estamos viendo es la rutina del mapalé sí pero en el clasificatorio no hay bueno vamos a contarle a la gente que está conectada con nosotros que con esta rutina o creo que de pronto fue un poco más larga esta rutina de mapalé fue sensación no solo porque ustedes consiguieron la clasificación a Río sino porque todo el mundo era como pero qué es ese ritmo pero cómo así pero cómo lo hicieron ¿por qué ustedes deciden chicas a implementar el mapalé? Paula lo decía lo decía en estos días que tuvimos la oportunidad de hacer una rueda de prensa con ustedes decía ellas tuvieron instructores para aprender a bailar mapalé ¿cómo fue toda esa experiencia? cuéntenos ¿y por qué se decidieron también? ¿por qué dijeron el mapalé es el ritmo para ir a Río 2016? Bueno todo este proceso digamos que tiene mucha gente detrás incluso en el momento en que nosotros decidimos se decidió todo el equipo cambiar la rutina teníamos en ese momento otras asesoras españolas y una de ellas fue la que dice bueno podemos hacer algo colombiano qué bueno sería hacer un ritmo colombiano que ustedes puedan hacer conocer algo de su país en ese momento nosotros pues nos colocamos a buscar músicas ella dijo y mencionó en ese momento el mapalé nos colocamos a buscar músicas y a empezar a armar una rutina o sea todo esto es un proceso demasiado grande desde que nace la idea y hasta lo que ustedes están viendo que es ya la rutina lista entonces en ese momento es un cambio digamos muy fuerte para nosotras porque el mapalé es un ritmo muy rápido cambiamos digamos muchas técnicas de entrenamiento entonces ya era cambiar de una técnica en que de pronto nadamos ritmos más lentos al mapalé que es súper rápido y aparte de eso lo aceleramos como cinco veces o sea el mapalé tuvo demasiados cambios entonces digamos que era un constante aprendizaje para nosotras no solo en la rutina sino en la manera de entrenar paula usted que dijo que le gustaba el mapalé como un pasito mapalé no 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 charly no yo soy tímida estamos trabajando carlos por favor después bueno después 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 yo le digo a moni a stefa que me enseñen más pasitos para perfeccionar la técnica eso sí cómo ha sido la experiencia precisamente de entrenar durante esta cuarentena un deporte que es en el agua sin agua o sea cómo hace uno cómo hace uno eso bueno ha sido todo un reto realmente al principio pensábamos como no solamente estos 15 días antes de eso en Medellín estábamos en emergencia medioambiental entonces ya nos habían cerrado la piscina una una semanita antes ya nos habían cerrado la piscina entonces estábamos en la casa entrenando tranquilas luego vino la cuarentena dijimos no estos tres días no va a haber cuarentena nacional cuarentena nacional bueno estos 15 días y de ahí como está todo Colombia pero realmente ha sido ha sido un poquito complicado porque yo siempre lo he dicho nosotros somos animales de agua y ese es nuestro primer hogar el hecho del sustento a mí me parece y realmente extraño mucho más que el entrenamiento el sustento del agua que el agua te sostiene que el agua te tiene ahí muy diferente a lo que es en tierra entonces empezamos a hacer mucha preparación física nos enfocamos en hacer digamos lo que teníamos como falencias y lo que en entrenamiento normal no tenemos como la ocasión de entrenarlo tan específicamente entonces hemos hecho más flexibilidad hemos intentado hacer clases diferentes cada una también aparte del entrenamiento que hacemos conjunto que lo hacemos virtual pero hacemos el mismo entrenamiento incluso marcamos nuestra rutina y lo vamos haciendo pues así como juntas pero después de eso cada una busca sus alternativas para hacer otras cosas diferentes a mí me ha gustado porque tengo tiempo realmente para hacer lo que siempre decía que no tenía tiempo entonces he hecho yoga he hecho capoeira he hecho curso de clavados he hecho me he metido a la cantidad de entrenamientos y de cosas que he podido porque antes no se me presentaba la posibilidad entonces yo creo que claro es difícil pero si nos quedamos solamente pensando en lo trágico que es no tener piscina no nos estaríamos dando la oportunidad de aprender porque finalmente es una situación que nos está enseñando a aprender muchísimo boni ¿cómo es el curso de clavados? yo soy clavista frustrada en la cama no yo soy clavista frustrada y por ejemplo cuando hacíamos el tema del CIFAR lo que comentaba ahorita Estefan yo también estuve en el CIFAR y te daban como las capacidades que tenías y te daban a elegir entre dos deportes entonces yo elegí nado en mis opciones eran nado y clavados yo hoy no sé por qué elegí nado pero soy una apasionada por completo de los clavados entonces yo soy amiga de los de clavados soy la barra oficial de los de clavados sé muy de los clavados me gusta soy de las que digo bueno entonces aquí corto y se cayó corto cayó pasado me encanta entonces los chicos de clavados sacaron un curso un curso de un mes de todas las técnicas de clavados y yo mataba yo decía salgo de aquí haciendo parada de manos salgo de aquí haciendo la técnica de clavados y me metí un mes completo todos los días a mi curso de clavados y realmente lo esperaba con ansias porque es realmente divertido o sea ya sabemos quién ya sabemos quién le va a hacer barra a Dani Restrepo y a Sebas Morales cuando estén en Tokio 2020 eso también sí en la ciudad nacional estoy ahí me encanta bien bien entre el gremio se apoyan muy bien o sea igual la barra va a ser mucho más grande cuando ustedes y ellos estén allá en Tokio porque tenemos fe de que ustedes también van a ir justamente hablando de Tokio chicas ¿cuándo es el el preclasificatorio? a inicios de 2021 ¿y qué tienen planeado? ¿cómo va a ser de pronto esa 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 preparación para volver a unos Juegos Olímpicos? ¿y qué creen que adquirieron de río para poder aplicarlo de pronto en todo este momento previo a unos nuevos Juegos Olímpicos? bueno el preolímpico es en marzo es la primera semana de marzo del 2021 ahorita tenemos la idea pues de que salga la concentración a Estados Unidos en donde vamos a estar está presupuestado estar hasta finales de este año en donde vamos a estar con nuestra asesora Marga obviamente pues sería concentradas para que obviamente le dediquemos todo al entreno hemos perdido muchos meses de agua entonces la idea es poder tratar de recuperarnos lo más rápido posible después de que tenemos esta concentración todavía no hay fechas digamos de series mundiales que me imagino que saldrán para el próximo año entonces estamos esperando de pronto que salgan esas fechas para poder presupuestar a cuáles se podría ir la idea sería ir a todas las que salgan porque pues obvio necesitamos recuperarnos rápido porque la mayoría de países están entrenando hace muchísimo tiempo y necesitamos llegar a ese nivel también entonces tratar de ir a todas las series mundiales para poder llegar al clasificatorio digamos mucho más preparadas y creo que todo el proceso no solo el ir a los Juegos Olímpicos sino todo el proceso que tuvimos nos enseñó demasiado nosotros ya sabemos de pronto qué hay que hacer qué no hacer cómo nos tenemos que presentar ante los jueces qué funciona qué de pronto no funciona pero que aún en estos momentos nosotros también estamos aprendiendo o sea todo digamos este proceso es de mucho aprendizaje y nosotros tratamos de tomar todo de absorber todo como una esponjita para aprovechar todo lo que más se pueda para poder lograr esa clasificación se van a ir hablando precisamente de específicamente de los jueces digamos que en Río hubo cosas cuando ustedes no estuvieron de acuerdo quizá en el tema de decisiones que toma Mónica de Río si no vamos a hablar de eso es que no me ponga a hablar no o sea digamos que nuestro deporte es un deporte de apreciación es difícil tú salir después de hacer una rutina después de presentar tu trabajo de tanto esfuerzo y de tantos años a que unos jueces de pronto te lo califiquen como dije anteriormente todo el proceso es de aprendizaje incluso la competencia de Río para nosotros con respecto a la calificación fue muy buena nosotros tuvimos un proceso muy duro en el cual digamos el último año sobre todo en donde pasamos de estar en un mundial en donde sentimos de que no habíamos mejorado la calificación había sido la misma de hace dos mundiales atrás y los mundiales son cada dos años entonces imagínate o sea el trabajo de tantos años y tú sentir que no mejoras entonces obviamente es un proceso de aprendizaje y de comprender que el trabajo de nosotros es lo que está en la piscina y que salir a que tu entrenadora te diga fue un buen trabajo obviamente hay que corregirlo pero yo creo que eso es lo más importante ya el campeonato de Juegos Olímpicos para nosotros fue muy bueno todo ese proceso incluso el anterior que fue el Preolímpico fue yo creo que el mejor campeonato que nos pudo ir en todo ese ciclo olímpico entonces fue de pronto como dijo Moni también como recoger o sea todo lo que de pronto habíamos no sufrido pero pasado durante todos esos años estábamos teniendo esas recompensas en esos campeonatos correcto ¿preguntas tú Charlie o pregunto yo? no, no sé o preguntamos los dos al mismo tiempo piedra, papero, tigera entonces me dio pie para decirle un video que esa mujer el agua es su lugar tan natural que de un momento u otro decían jugar piedra, papero, tigera abajo del agua ¿se puede creer Paula? no lo puedo creer vi un video y no lo tenemos aquí piedra, papero, tigera y me sale y me muero allá hago piedra y ya me no yo no duro yo no alcanzo ni a decir un, dos, tres de verdad chicas en estos días hablaba con una nadadora también y decía que cuando ella vuelva a la piscina va a ser muy complejo por temas físicos va a ser complejo por reacondicionamiento ¿cómo ven ustedes ese regreso a la piscina? yo sé que lo anhelan en este momento porque ya ha pasado muchísimo tiempo desde que entrenaron bajo el agua ¿pero cómo creen ustedes que va a ser ese reencuentro con la piscina? ¿va a ser pesado? ¿va a ser difícil? ¿cómo sienten que va a ser justo ese instante de volver a entrar a la piscina? yo creo que la primera escena va a ser una escena nunca antes vista es decir una escena en la que Estefa y yo nos tiremos rápido a la piscina eso nunca pasa nunca pasa nosotros somos de las que nos quedamos en el bordecito moviendo la agüita conversando encontramos cosas que decir cosas que preguntar que salen a último momento antes de tirarnos y es Paula háganle pues háganle pues háganle pues yo creo que va la primera escena a ser muy graciosa porque va a ser como piscina para el agua por ahí práctica el curso porque realmente lo extrañamos mucho pero hay algo que es muy claro y es que tenemos que ser muy inteligentes no podemos darnos el lujo de llegar como si no hubiera pasado nada a entrenar de una con las cargas que teníamos antes porque lo que vamos a causar es una lesión entonces hay que ser estratégicos yo creo que Paula la entrenadora tiene eso muy claro tenemos que empezar a hacer una pretemporada también histórica porque jamás habíamos tenido unas vacaciones de más de 20 días de más de 15 días y este es un no tocar agua no son vacaciones pero es no tocar agua durante más durante ya casi cinco meses o pasaditos entonces yo creo que hay que ser estratégicos empezar nadando empezar con calma los estilos el proceso como de pretemporada de volvernos a condicionar al agua y ya diría yo que más o menos en 20 días un mes ya si empezar a trabajar el tema de las rutinas porque además nuestros movimientos son muy raros nuestros movimientos en la natación artística son llevando la contraria por lo completo la fisiología entonces claro la rodilla se debe mover así nosotros la movemos así si esto tiene una flexibilidad hasta acá y nosotros la forzamos a que llegue hasta cierto punto eso si lo hacemos de una sin estar preparadas probablemente genere una lesión entonces vamos a ir con calma porque es lo que necesitamos ahora Pau vamos a ver de pronto los resultados de la encuesta me dicen que hay comentarios y saludos también si vamos de una charla vea mapaleje para arriba si si es así o como es la cosa ay dios mío mejor quédese cantando salsa por favor mapaleje tenemos 13 votos para mapaleje para la salsa tenemos 7 incluidos aquí digamos los de nosotros ahí completamos 11 estamos pegaditos cumbia no sé qué pasa con la cumbia y el currulado pero como así que la cumbia no la cumbia debería tener uno que otro por ahí se tiene preocupado no sé qué pasa sí muy duros contrincantes no y espérense porque no hemos hablado de salsa con ustedes es que ya ya viene ese momento espérense muy bien comentarios tenemos me dice ahí que tenemos comentarios para ver qué nos dice la gente en las redes dice Ramón Castro saludos son unas duras muy lindas y talentosas todo el éxito para lo que viene gracias gracias Nicolás Rodríguez dice saludos son unas duras en su deporte corazóncito al final es Camila Valderrama dice tienen en mente implementar otro ritmo colombiano en sus rutinas cuál les gustaría ay primicia ya vamos a hablar de eso empezamos responde a la pregunta o empezamos de una vez a hablar de la salsa como quieras bueno no entonces de una vámonos de una ¿por qué vamos a tener salsa en la rutina de Estefania Álvarez y de Mónica Arango para buscar el cupo a Tokio 2020 estoy en otro mundo Tokio 2020 Tokio 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 de un documental en el que volvimos a revivir el proceso de Río en el que volvimos a decir bueno realmente esto gustó en Colombia la gente lo vivía lo sentía después ya habíamos cambiado la rutina y nos pedían presentaciones con el mapalé entonces lo que quisimos hacer fue bueno entonces vamos a hacer algo que también sea colombiano que dejemos como siempre esa huella de que estamos nadando algo por y para Colombia y elegimos salsa porque somos campeones del mundo porque en Japón gusta mucho la salsa y porque realmente es un ritmo que nos da el ritmo que necesitamos que nos da la velocidad la fuerza que podemos demostrar en una competencia y en un entrenamiento Estefa decía que estaban en un gran momento para hacer ese cambio de ritmo Estefa uno se pone a pensar y dice la salsa que a veces tiene tanta complejidad entonces van a bailar a Joey Arroyo que tiene unos ritmos rápidos fuertes a Richie Ray y Bobby Cruz ¿qué expectativas tienen? ¿y cómo ha sido ese proceso? porque Paula nos contó que están en clases de salsa también para perfeccionar la técnica Sí al igual que en mapalé cuando nadamos en mapalé también tuvimos clases de mapalé que eran horribles o sea terminamos con un dolor de cuello impresionante ahorita estamos con esas clases de salsa yo creo que ha sido un proceso súper bonito para las dos y para mí también o sea digamos que es un ritmo que yo no suelo escuchar digamos en mis tiempos libres y que me ha encantado aprender aparte que nuestra profe de salsa ella se encarga de darnos así los detalles técnicos el contarnos un poquito de la historia y enseñarnos a bailar y yo creo que esto es súper importante porque a la hora de nosotros ir a plasmar eso en el agua todas esas clases y todo lo que estamos aprendiendo nos va a servir demasiado y obviamente ha sido un proceso difícil o sea no voy a decir que ha sido fácil pero pero que estamos aprendiendo y tenemos todavía digamos todo este tiempo de preparación que es cortico para digamos tener una rutina perfeccionarla y sincronizarla todo eso lleva muchísimo tiempo entonces tenemos que ser muy eficientes con el tiempo a la hora de poder entrar al agua pero estoy segura que con todo el proceso que estamos haciendo y con las ganas que tenemos de nadar esta rutina pues que yo creo que va a ser súper especial para todos los colombianos y también para las personas que la puedan vivir en Japón yo sé que va a ser un éxito total estamos completamente seguros ¿saben qué me impresionó a mí? el momento de concentración y el cambio de chip cuando tienen que entrar en escena Pau si viste el video están así listo nos fuimos es impresionante estaban muy serias estaban así muy serias y de repente con una sonrisota súper bien es increíble por ejemplo ¿cómo hacen ustedes para que haya sincronía hasta en esas cositas en esos detalles tan importantes que dice la gente pues quizá nosotros no los vemos pero seguramente los jueces la gente experta en este tema de nado sincronizado si lo tiene tan presente y es que yo complemento ahí Pau ¿sabe qué? yo no sé si es que me imagino que la memoria tiene que ser un pilar importantísimo yo no podría o sea yo el segundo paso y me olvidé que lo que sigue me daño toda la coreografía no sé cómo hace no usted que usted cortine cinco minutos es bueno Carlos pero espere necesito que ellas me contenten ¿cómo hacen para sincronizar hasta esos detallitos chicas? estoy hablando sola pero yo no sé de la cuarentena estás en mi Dios mío ¿qué pasó? bueno les decía que hay que dejarlos respiren yo creo que el susto es universal realmente esa carita previa el susto que tú dices de estar antes normalmente lo que hacemos es cogernos las manos y darnos cuenta que no estamos solas porque realmente ese es el momento de mayor ansiedad en cualquier competencia ese y la sala llamado previa es un momento de muchísima ansiedad es un momento en el que estamos todo el tiempo como con la cabeza a mil pensando en lo que realmente salga bien nosotros tenemos como una rutina previa a la rutina que solemos hacer en las competencias y que nos llena de tranquilidad entonces el tema del peinado del maquillaje de la forma en la que marcamos con audífonos antes en que nos corregimos marcamos hasta que nos sintamos tranquilas en que la manera en la que al momento de entrar normalmente cuento yo y nos cogemos las manos y es como bueno duro empezamos el cambio de chip es inmediato porque realmente desde que alza la cabeza ya te están viendo los jueces entonces en ese punto ya es inmediato que estás en tu competencia otra cosa que solemos hacer es que cuando estamos en la pose decimos como duro o respondemos como bueno ya estamos aquí temblando casi siempre pero realmente viviendo lo que va a ser la competencia y nuestra estrategia que ha sido como algo súper importante de lo que nos hemos permitido dar cuenta y es que estamos pensando siempre un paso a la vez estamos pensando en este momento en la caminada cuando llegamos a la pose ya vamos a pensar en la clavada y poquito a poco vamos pensando en lo que tenemos que hacer porque cuando empiezas a irte al futuro dejas de estar en el presente entonces te piensas en una corrección que está muy lejos pero se te olvidan todas las que están en el presente y lo mismo pasa si cometes un error cometes un error te quedas pensando en eso y la empiezas a dañar de ahí en adelante porque no estás viviendo el presente entonces yo creo que eso es una estrategia muy importante pasito a pasito un paso a la vez y lo que vamos haciendo en el presente ya no sé si preguntar más porque Paula me regañó yo lo regañé yo lo veo es muy concentrada viendo el video de las chicas en la rutina sí estoy impresionando salen pregóticas de agua por un lado y pregóticas de agua por el otro o sea es increíble este va en otra hemos visto a través de redes sociales que digamos esta cuarentena para todos ha servido para unión familiar pero digamos que tú has aprovechado también para entrenar y hacer rutinas con tu mamá ¿cómo ha sido esa experiencia? no sé si la hacían desde antes o en este tiempo se intensificó bueno mi mamá digamos que es deportista aficionada desde unos años atrás es súper juiciosa pero digamos que yo nunca había podido digamos salir con ella hacer ese deporte con ella porque el cansancio tampoco me daba o sea yo hacía lo mío en el agua y ella hacía lo suyo y ahorita que estamos pues en cuarentena aprovechamos y hacemos una de las sesiones al día juntas y déjenme decirle que me bota o sea tiene un estado físico impresionante y me parece genial porque a veces también digamos hace falta esos compañeros que te animan y como dijo Moni nosotros somos mucho de animarnos si alguna está triste o si está desanimada o si está cansada y mi mamá ha sido digamos eso para mí en estos momentos y es vamos a entrenar que vamos a hacer hoy vamos a salir a hacer tal ejercicio entonces ha sido muy bueno aparte que nos ha servido para conocernos mucho en mi casa pues somos mi mamá y mi hermano entonces eso también yo creo que ha ayudado a forjar también cierta paciencia porque ha sido difícil también ese tema ahorita tantos meses en la casa la verdad es increíble o sea estaba pensando que la mamá de Estefania tiene mejor físico que yo ¿sabes qué? uno necesita esos compañeros para hacer ejercicio y usted lo único que hace es presionarme 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 para trabajar terrible pero ¿por qué dice que lo regaño? yo no lo regaño no se sienta la mamá de Estefania tiene mejor físico que todo el mundo que todos nosotros acá juntos saludo a la mamá de Estefania que seguramente está conectada con nosotros qué cuerpo además qué cuerpo bueno chicas vamos a hacer una ronda de preguntas así como rápidas entonces vamos a comenzar con Moni Moni en tres palabras describe a Estefa tranquilidad estrategia belleza te toca Estefa bien energía perfección disciplina ok ¿quién de las dos es la más alegre? bueno o sea o sea que eso implica que la más chistosa es Moni no sé chistosa chistosa no aplica mira es alegre pero la chistosa soy yo ¿sí? tú eres tú eres la bromista la que le gusta hacer este tipo de jueguitos ¿sí? la que de pronto hace bullying chistosa a ver a ver yo soy muy fastidiosa Estefa se tira como cosas puntuales muy graciosas yo soy muy fastidiosa o sea yo realmente me la paso jodiendo riéndome pero no es que sea graciosa yo solo me río sola ¿quién es la más exigente? uff ¿en qué exigente? dice que levanto medio brazo de pronto ¿tú? no eso es horrible ¿por qué las dos está dividido o cómo es un campeonato la exigente es Estefa y otro Moni? no no dependiendo yo pienso yo que de de los temas o sea Moni es muy exigente digamos para algunas cosas y de pronto yo puedo ser exigente para otras ¿quién es la que se enoja más fácil? ¿por qué Moni? eso ni lo pensamos que yo yo no me lo quite bueno dale dale Charlie dale Pau ¿hacemos el mismo ejercicio tú y yo? no mentira después ¿cuál de las dos a ver ven más comelona que le pega más a la cucha bien ahí no le falló la dirección de una vez está sí es así ¿quién es quién es la más competitiva de las dos? yo bueno yo yo creo que sí yo competí así así ¿quién es la más rumbera de las dos? eso sí no es que Estefa sea muy rumbera sino que yo soy muy viata ¿muy qué? viata no ¿cómo así Moni? ¿y eres la más salsera? pero yo bailo sola aquí en la sala al espejo se parece a mí bien Moni así somos así somos bien anoche estoy inventando excusas para no ir eso pasa por ejemplo en los campeonatos ay la rumba de campeonato y yo todo el campeonato les digo que voy a ir sí esta vez sí voy porque se acerca mi porque esto y el día del campeonato el día de la fiesta digo yo como ya no quiero creo que me está mucho agua bien en el entrar me está volviendo el oído bueno ¿quién de las dos quién de las dos es más dormilona y más perezosa? ay yo Moni Moni dale dale aquí sí se puede eso Juan así eso Carlos es el más dormilona no mentira yo soy más dormilona y Napoleón mire que por aquí escucho yo y leo de Napoleón por ahí vimos a Napoleón no la vi sepa mirá mirá robando camufa ay esa cuchita ¿cuánto tiene Napoleón? es Napoleón allá bienvenida a las mascotas a The For Life también pet friend qué hermoso bueno chicas expectativas para lo que se viene bueno obviamente yo creo que la clasificación es lo que nosotras estamos esperando ya hace un año ya hubiera pasado porque era en mayo nos venimos preparando todo el ciclo olímpico para eso porque es el campeonato del ciclo olímpico más grande y sobre todo que para nosotros sigue siendo difícil esa clasificación ahorita quitaron dos cupos antes clasificaban 24 ahora clasifican 22 y en estos momentos si no estoy mal 10 de ellos ya están fijos entonces solo nos quedarían esos 12 cupos entonces sigue siendo difícil para nosotros pero que esperamos que que todo el trabajo que hemos hecho en todo el ciclo olímpico y lo que nos falta pues nos ayude a conseguir esa clasificación y Mónica Mónica ¿estás ahí? estaba todo serio todo aquí observo no pues es que no hay mucho por agregar realmente estamos muy ansiosas de volver al agua por eso mismo porque nuestro reto más grande es el preolímpico y ese preolímpico es en marzo es la primera semana de marzo y está encima tenemos medianamente claro cómo va a ser la clasificación pero casi siempre cuando llegamos allá al preolímpico nos terminan de explicar cosas que no entendíamos entonces la idea es nada meterle muchísimas ganas y lograr ese sueño de nuevo Pau ahorita nosotros estamos antes de que empezara el programa para que la gente sepa estábamos celebrando la graduación de tu prima a quien le mandamos un saludo un saludo enorme a mi prima se llama Lina María Rosso y la verdad hoy estamos muy orgullosos porque se graduó felicitaciones primita sé que nos estás viendo porque además en mi casa todos nos ven aplauso aplauso Lina como nosotros gritamos nadie gritó eso sí te lo aseguro aplaudí sí 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 aquí estuvieron aquí Estefa Moni y Charly y Sarita y Ramón y yo gritamos como locos y estamos muy contentos porque es un día muy especial para la familia y hace poquito Mónica en febrero también si no estoy mal recibió su título de psicóloga psicóloga hasta que puedes llegar y analizar muy bien a los jueces pero este juez yo creo que tal cosa créeme que eso es algo que no quiero hacer no me interesa hacer no no más hasta hasta por allá hasta los jueces pero sí gracias a Dios me gradué realmente en diciembre yo soy un poquito lenta para montar fotos entonces me gradué en diciembre y por allá en febrero vine a montar las fotos de yo tengo esta foto aquí me grabé para que la gente sepa en el carrete dice no presumí el grado muy bien me faltó no soy una psicóloga apasionada por completo en la psicología encontré que me apasiona igual que mi deporte y eso es mucho decir entonces soy psicóloga en la universidad de antioquia muy contenta y con muchas ganas de seguir estudiando porque la verdad es que soy muy nerdita Moni y quieres de pronto especializarte o enfocarte en psicología deportiva sí y no realmente para mí el deporte tiene un componente formativo gigante pero yo quiero trabajar con chiquitos no la psicología deportiva como tenemos la percepción de los altos logros nosotros recibimos apoyo de psicología cuando ya estamos dando resultados y siempre se está pensando en el tú entrena tu mente para que puedas competir mejor yo siento que el deporte tiene un componente formativo gigante y quiero es brindar eso desde la psicología y de hecho por ejemplo en mi práctica y trabajando en el ITM una institución universitaria trabajé con deporte universitario que no tiene las mismas metas del deporte de alto rendimiento pero mi argumento era el deporte te forma el deporte te entrega cosas que no te va a entregar la academia normal tú haces un trabajo en equipo en la universidad y es muy diferente porque normalmente juntamos las partecitas lo hacemos ahí más o menos lo pegamos eso queda como raro y lo mandamos pero cuando tú haces un baloncesto un fútbol un deporte en conjunto como es el nuestro por ejemplo eso es trabajo en equipo y eso te entrega muchísimo resiliencia te entrega tolerancia la frustración trabajo con un objetivo entonces el deporte te forma como profesional entonces mi argumento siempre ha sido ese y por eso quiero con esos chiquitos hacer ese proceso formativo no porque tengan el alto rendimiento y porque vayan a ser los campeones olímpicos sino porque esas herramientas que tengan deporte los tengan ellos como personas los tengan ellos en su vida vinculado la disciplina todo esas cualidades bonitas que te entrega el deporte pero que te los entregue desde chiquitos que a veces la forma en la que enfocamos el deporte hace que en lugar de entregarte tantas cosas buenas en ocasiones te haga un daño porque estamos hablando de niños muy chiquitos bueno y sabes que es un aspecto muy importante trabajar la psicología y la mentalidad y si es desde pequeño mucho más digamos que en ocasiones aquí hay muchos deportistas talentosos pero la parte mental falla mucho es decir siempre está la inseguridad está la inferioridad y tenemos casos por montones que finalmente siempre se lastimosamente en muchas ocasiones nos vemos inferiores a los demás cuando podemos ser potencia y los mejores del mundo y ustedes lo están demostrando saque la forma dime a nosotros la psicología nos salvó en muchos sentidos porque tuvimos épocas de crisis épocas en las que todo el mundo creía en nosotros menos nosotras porque veníamos como con de hecho también en ese sentido ese látigo y ese estar alguien arriba de ti diciéndote no sirve no sirve no sirve todavía falta entonces llegó un punto en que nosotros nos creímos tanto ese cuento que nosotros terminamos una competencia con el mejor puntaje de la vida y nos decían cómo se sintieron y decíamos pues nos falta mucho así con esta cara nos falta mucho y contábamos los días para terminar las competencias entonces por eso digo que la psicología nos salvó en muchos sentidos el hecho de del inorrego cuando se vinculó con nosotros y empezamos a trabajar esta y empezamos a ponernos el traje de foca y a empezar a confiar en nosotras solo ahí creímos que realmente podíamos clasificar entonces realmente todo lo necesitamos la gente dice que el psicólogo es para los locos y cuando yo recibo consultantes que son como no pues vienen por la última opción porque el psicólogo es para los locos pero realmente no es así todos lo necesitamos incluso los psicólogos tenemos esa consulta y ese apoyo y ese acompañamiento porque somos personas porque tenemos ciertas circunstancias que enfrentar porque la vida nos pone muchos retos y muchas veces nos desbordan y no somos capaces de enfrentarlos solos ¿en algún momento chicas pensaron en separarse? ¿en algún momento han tenido esa crisis que hayan dicho como hasta acá fue? ¿sabes qué? chao no te quiero ver terminamos chao Carlos sí yo digo que incluso en todo el proceso pues en toda nuestra carrera o bueno por lo menos yo sí he tenido esos momentos en donde he dicho como ya no más o sea no puedo más ha sido suficiente e incluso en nuestro proceso de clasificación a Río hubo un campeonato pues muy duro para mí creo que muy duro para todas que fue el mundial de Kazan en donde pues la calificación fue totalmente contraria a lo que esperábamos y llevamos un trabajo atrás increíble de mucho tiempo y en esos momentos yo dije o sea hasta aquí llegué de verdad que no más no puedo más pero también todo ese equipo que nos acompañó todo ese tiempo estuvo ahí para nosotras y nosotras mismas para para aguantar esos mesesitos que quedaban y seguir obviamente con la meta pues y seguir luchando y trabajar mucho más a conseguir esa clasificación para Río yo creo que las ganas de irnos siempre 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 en una crisis de si mando todo a la miércoles y ya no quiero más nosotros en ese mundial estábamos pensando para qué deporte pasarnos para cuál podíamos ser buenas hablábamos de eso quitándonos la moña diciendo como ay no me voy a pasar para esta hagamos otra cosa y realmente esta es la sensación pero pero el sentido que ustedes lo preguntan como en el término de vamos a acabar con esta relación realmente no pues realmente es como o nos vamos y mandamos a la mierda todo me disculpan continuamos como un equipo y continuamos como la manera en la que hemos enfrentado las dificultades y eso es lo que hemos hecho hasta ahora yo creo que no ha estado como en los pensamientos eso de decir pues me voy y dejo tirado este proceso porque realmente sabemos que la responsabilidad es conjunta y que esto es un sueño que no solamente se cumple sola Pau sabes que hay muchos comentarios tenemos preguntitas para que producción Nico nos ayude digamos ponchándolo yo llevo niña yo llevo muchas entrevistas digamos que en esta plataforma y es la primera vez que yo me di cuenta que aquí en la plataforma hay una cosa que dice comentarios Pau yo no sabía y aquí no pude los comentarios de la gente que pena no vuelva a pasar este tema digital no yo David la verdad es que la tecnología yo cada vez agradezco más por todo lo que aprendo porque la tecnología es una cosa absurda no yo estaba aquí y yo que hice esto de comments ahí están todos que maravilla gracias Pau ahí puedes seguir muy bien dice Manuel Ricaorte Estefania y Mónica ¿tienen alguna pareja del Nado sincronizado como ejemplo a seguir? sí digamos que para mí hay un dueto que me encanta me encanta su artístico o sea me encanta todo que es Natalia Ischenko y es Betrana Romachina en Olímpicos de Londres que hicieron un dueto espectacular que a mí para mí es mi favorito que es el de las muñecas pero también digamos tengo otro dueto que es el de Marga Crespi y el de Ona también mucho por la experiencia que he tenido de que Marga sea mi entrenadora porque me ha enseñado muchísimo también de todas las experiencias que uno tiene al ser duetista y que he implementado también en mi trabajo y en llevar como este equipo a la meta bueno sigamos a ver con más comentarios hay redes sociales para las hojas de vida dice Camilo Osorio uy no no vale bueno fijas las redes sociales por favor arroba saray92 en instagram y arroba moniqui en saray en twitter yo en todo arroba estefanía lzp ahí está las tienen de nada por el favor ok de mauricio díaz para mónica y estefanía cuando hacen su coreografía en el agua que es lo que más se les dificulta hacer y si eso les baja la nota final dios mío bueno creo que cada una tiene sus dificultades yo por ejemplo a mí me cuesta el tema de la flexibilidad y se me hace muy fácil por ejemplo el tema del control del cuerpo y los giros entonces yo creo que siempre en nada te lo digo y respondiendo a esta pregunta a mauricio en nada todo baja la nota en nada tú respiras mal respiradito y ya te están bajando la nota en nada tú perteneces a un país que no era y ya te están bajando la nota entonces yo creo que todo todo nosotros estamos como en la lucha de la perfección siempre pero es difícil es difícil encontrar por ejemplo una sincronía con dos cuerpos tan diferentes como son los de Estefa y el mío con dos o sea no las tenemos tan fácil como la tienen las mellizas o las rusas que todas son igualitas entonces hay muchas cositas que realmente se nos dificultan pero siempre siempre metiéndole muchísimas ganas Nico no sé si tenemos ahí un último comentario y ya las vamos a despedir a Lina Lina Posada hola las felicito son muy estesas saludos desde Medellín dice Lina Posada Rivera mira desde Medellín saludos a Lina gracias Mauricio Fernando Uribe Marulanda cordial saludo viéndolos desde Cali desde Cali hola gracias todo el mundo falta de la tierra de Don Char nos esperamos por acá ya bueno lastimos la mente digamos que por temas de tiempo ya es hora de irnos despidiendo pero niñas en realidad les agradecemos mucho muchísimo por haber sacado un tiempo para nosotros por live por tener esa energía tan bonita porque de verdad que hicieron ustedes la entrevista una maravilla la forma de hacerle la sonrisa la actitud la energía y eso solo les depara cosas bonitas y estamos completamente seguros y convencidos de que las vamos a ver en Tokio 2021 y que estamos vamos a estar todos haciendo fuerza ojalá Pau y yo Pau ahorremos para comprar un tiquetico para todos nos vamos a hacerles fuerza a hacerles barra y sí sí ay por fin me dijo que sea algo gracias ya el otro año ya el otro año estamos yo estoy más cerca de los 30 ya toca empezar a cumplir sueños ya toca sí o sí ir a unos Juegos Olímpicos o sea ya no da espera hay que hacerlo sí entonces de verdad de parte de todo Capital Noticias les mandamos la mejor energía la mejor vibra bendiciones y éxitos por mí y nuevamente muchísimas gracias no gracias a ustedes de verdad que para nosotras es muy especial poder compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que nos están viendo hablar un poquito y darnos a conocer nos reímos muchísimo de verdad que fue demasiado agradable y y nada muchas gracias por Live por este espacio y a todas las personas que nos vieron como dice Estefa nada súper contentas y agradecidas por poder compartir hoy fuimos a grados hoy celebramos hoy fuimos a comedia hoy hicimos de todo y nada pues agradecerles la bonita energía también porque realmente se nos permitió como conversar súper chévere y gracias a todos los que comentan a los que nos ven ahí vamos a estar siempre Estefa y yo disponibles para lo que podamos ayudar y muchas muchas gracias por la invitación Pau sabe que no puede faltar y que la gente no me lo perdona mentira no me lo perdono yo mismo que siempre acuérdate que siempre comprometemos a los entrevistados a algo ¿no? cuando pase la pandemia ah sí y esta que puede ser cuando se acabe la pandemia pero es que ¿cómo hacemos? porque espérese piénselo así Estefa y Moni se van podrían ir en septiembre para Estados Unidos a la preparación y de ahí quién sabe cuándo vuelven a Colombia tocaría después de otro de Tokio afortunadamente me hubo dicho el compromiso es el siguiente ustedes vienen a Bogotá o nosotros vamos a Medellín y hay que salir a rumbear no puedes decirnos que sí después que no Mónica no se puede hay que ir a comer por las 70 que comer hay que comer carne por ahí es delicioso que es una cosa increíble y tenemos que ir a rumbear no se diga más ahí está el compromiso niña bueno y de paso hacemos cursitos de clavados con Moni me parece de una de una ah bueno y hacemos ejercicio con la mamá de Estefa ya tenemos nos botan yo no llego ni a la esquina te lo juro y si yo me canso ustedes siguen y yo saco a pasear a Napoleón listo ay no Estefanía todavía es que yo no le voy a soltar mi perro a este señor por favor no confíben muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad estamos aquí con los deditos cruzados enviándoles la mejor energía para que les vaya muy bien para que la preparación se dé con toda para que vayan y la sigan rompiendo y para que la salsa sea el encanto para los jueces y puedan llegar a Tokio muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy gracias qué lindas energías muchas gracias gigante niña Pau otra de entrevista maravillosa otro jueves espectacular donde digamos que buscamos una manera de que las entrevistas sean cercanas sean humanas de que sean diferentes de que más allá de lo deportivo también toquemos qué hay detrás de cada uno de estos deportistas que dejan tan en alto el nombre del país Pau sí total total estos son los espacios para conocer mejor a todos nuestros deportistas para que se den cuenta que en el país hay muchas más cosas que el fútbol y que definitivamente necesitamos necesitamos más apoyo y se den cuenta de la cantidad de talento que hay así que chicas de nuevo muchas gracias y a la gente también sigan súper conectada no se les olvide que esta es nuestra cita todos los jueves a las 3 o las 4 de la tarde puede variar pero siempre siempre por las redes sociales de Capital ahí está nos encontramos nuevamente el próximo jueves muy conectados por favor con nosotros para que interactuemos para que disfrutemos muchísimo y nos encontramos como decía Pau el próximo jueves dentro de 8 días con un programa más de Por Life hasta la próxima que estén muy bien ¡Suscríbete al canal!